Es necesario que el gobierno hasta el día sábado, 6 de la tarde, nos diga la verdad de todos estos hechos. ¿Quién concedió el permiso? ¿Dónde está el seguro? ¿Por qué no se le han resarcido los daños a todos los perjudicados? Hay un montón de cosas que tienen que responder hoy en día y estamos nosotros calificándolo como una vergüenza nacional porque si ellos van a concluir con un tema acusando a un muerto y después venga una corrección de Colombia o de Brasil, lo que estaríamos quedando no es el gobierno, es el país el que queda mal. ¿En este caso la cuestión de que se haya quedado el avión, la forma de cómo se operaba eso? Por supuesto, yo creo que el ministro tendría que responder quién dio el permiso, dónde está el seguro, quién garantizó el seguro para la indemnización de esta gente, por qué estaba en una ex casa de campaña del MAS. Necesitamos muchas cosas que se están investigando hoy en día y que tienen que ser aclaradas. Estamos siendo mal vistos a nivel internacional que Bolivia no está cumpliendo la norma aeronáutica, civiles, por qué no se están respetando las decisiones, un montón de requisitos que el país tiene que quedar bien. Entonces, una vergüenza nacional si el gobierno no pone cartas en el asunto, en este tema, y esperemos que hasta el día sábado, que es la interpelación, puedan responder a todas estas preguntas. Esto ella, tengo entendido que ha declarado ya en Brasil y goza de la protección de testigos. Entonces, aparte del refugio que se le ha dado por declarar y acceder a declarar en Brasil, entonces estamos diciendo que ya tiene ella un derecho en el Brasil. Es difícil de que se proceda a la extradición, pero oficialmente no conocemos una posición sobre la extradición. ¿Sería inoficioso entonces intentar una extradición de ella? Yo creo que ya con algo oficial de que tiene un refugio y protección de testigos es difícil de acceder a una extradición. Yo creo que el Ministerio Público, el Fiscal General, que quieran proceder a una extradición sería inoficioso para poder acceder a esto.